hola youtube me llevo llivo estamos aquí en la cueva pues mano solo pregunta tú crees de spiderman de la película game misterio con spiderman con misterio ellos dos bueno yo creo que de misterio hace tiempo de spiderman tenia cuatro años y jugamos de spiderman 2 y estamos de peleamos de misterio pero 2019 pero mañana estrenarán como 4 de julio pero algo extraño algo youtube mano yo creo que espero spiderman con pelea de misterio o spiderman o juntos dos pero bien y fiuri está estaba alguien de pues de serio contento pues spiderman sigue contento como creo que tú crees de como aria mas si está muerto como muy triste como como el ego ninja como lord gárbaro creo que leí todo el organo del ego ninja go si hace tiempo pero algo pasó esto del ego ninja go pero que fue el culpa del organo fue el culpa de oni fue el culpa a todos y entonces a todos los personajes de como como lego ninja go si saben como culpables como comprar el culpa con de tano culpa lo que culpa de un tron ellos tres ellos tienen pues tano que se robó en la gema de infinito así que hace tiempo de lego ninja fue el organo de finiti box y el organo de engel como fue estos instales de el separado de los vegadores pero de juntos y digo porque aria mas sigue como piensa como aria mas se enoja siempre bueno yo creo el ego ninja go si me gustó bien un traje de picos así me gusta y me gustó bien el ego ninja go bueno youtube adiós toma like adiós